Bueno, Juanca, contame cómo le ves a Belgrano en este inicio de torneo. Por ahí ha sido complicado arrancar desde abajo, pero bueno, por suerte han podido levantarlo. Sí, sí, sí. Estamos bien en cuanto a los puntos que hemos sumado, creo que estamos bien. Estamos dentro de un pelotón de equipos que tiene una buena cantidad de puntos, pero el rendimiento tenemos que mejorar. Es lo que nosotros nos proponemos día a día y sabemos que hemos hecho cosas bien, pero también que hemos hecho cosas malas. Así que, bueno, tratando de mejorar, de ser un equipo mucho más confiable de que somos hoy. Y bueno, lógicamente, tratando también de sostener estas cosas buenas que hemos hecho en estos partidos. Se ha visto últimamente por ahí a la defensa un poco desconcentrada y se te ha visto putear como en viejas épocas, que hacía mucho no se veía, porque Belgrano venía bien. Sí, no, no, pero no es la defensa. Entonces, por ahí el equipo a lo mejor entra en momentos de desesperación, de desorganización. Y bueno, hay que acomodarlo, hay que hablarse mucho, tenemos que comunicarnos mucho más para no seguir recurriendo, digamos, en los mismos errores dentro de un partido, que por ahí nos han costado caro. Entonces, tenemos que recurrir a los gritos, a las indicaciones para poder ordenarnos, ¿no? Es decir, hemos tenido momentos buenos, muy buenos, y momentos muy malos dentro de cada partido, malos, diría yo. Y lamentablemente siempre los momentos malos nos han convertido en rival. Entonces, es algo que tenemos que corregir y tenemos que checar el margen de error, ¿no? Pero de todas maneras se ve un Belgrano más ofensivo, que por ahí tanto se criticaba antes de que Belgrano no era tan defensivo, se ve un Belgrano que arriesga más y por ahí también vienen a veces los goles de contra. Sí, 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 a ver, pero Belgrano hace tiempo que genera muchas situaciones. Hace dos o tres campeonatos que ya ha mejorado la producción y ha mejorado la cantidad de situaciones que creamos por partido, ¿no? Bueno, hubo momentos donde la hemos aprovechado más y momentos donde a lo mejor no la hemos podido aprovechar, pero Belgrano siempre intenta con una determinada forma de juego lastimar el arco rival. Sí que por ahí estamos perdiendo, hemos perdido un poco de solidez, por ahí quedamos muy abiertos y eso es lo que nos hace sufrir. Entonces tenemos que buscar un equilibrio que nos permita seguir llegando con la cantidad de situaciones que vemos que estamos llegando, con la contundencia que estamos llegando y también defender mejor nuestro barco, ¿no? Comparando al torneo pasado, Belgrano tuvo un mucho mejor arranque, muchos más puntos. ¿Para qué lo ves a Belgrano este año? No, no, para mí era el partido civil. No, igual que el torneo pasado decíamos cuando estábamos a los últimos que vamos a mirar el partido civil y ahora decimos exactamente lo mismo. No podemos ponernos objetivos a largo plazo, sino objetivos cortos. Nosotros cada partido intentamos salir a ganar. Si logramos eso y logramos sumar en la mayor cantidad de juegos, seguramente nos permitirá soñar con algunas cosas. Si no lo hacemos así, será otro torneo más. Gracias, Juanca. Muy bien, hasta luego.